¿Qué huele? ¿Quién anda? Ay, sobrina y sobrinos, yo soy el tío Pancho y esta preciosidad es la güerita. Y le vamos a decir cómo conseguir un lote o un rancho, ¿cómo lo va a conseguir? Pues en el nuevo concepto en Houston. Lotes y ranchos. Platícanos, güerita. Bueno, mi recita, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla, hacer una cita, y con dos identificaciones, no importa que sea de su país, tío Pancho, el dueño le financia. En menos de 30 minutos usted tiene ese lote o ese rancho que tanto ha soñado. Así tan rápido. E imagínese, el nuevo concepto es que usted vive en el campo con oxígeno, con aire puro, pero con las comodidades de la ciudad, agua, luz, drenaje, todo lo necesario, escuelas, autobús, todo lo que usted necesite. ¿En dónde, mi güerita? Solamente en lotes y ranchos. Así que llámenos, ahí está el número en pantalla y se va a llevar usted la oportunidad de tener su lote o de tener su rancho. Con todas las comodidades, pero en el campo, imagínese, el nuevo concepto en Houston, lotes y ranchos. ¡Gracias! ¡Gracias!